Anótense en el chat nada más tengo 17 personas faltan de anotarse por favor para cerrar mi chat bien vamos a continuar estaba explicando no esa déjela pues tiene algo apenas como ok entonces en que nos quedamos dictando por favor alguien que me ayude retroalimentación por favor nos quedamos nerviosos cerebros observables de la emoción muy bien muchísimas gracias ok entonces les decía estos factores siempre van a intervenir en las emociones en el estado de ánimo que quiere decir que es físico y también lo representamos quiere decir que tenemos también características físicas síntomas que nos hacen expresar o sentir esa emoción ahorita vamos a ver qué es una emoción y qué es un estado de ánimo son cosas distintas que tenemos que saber qué significado tiene cada uno qué diferencia o semejanza tiene entonces las emociones se experimentan cuando algo inesperado sucede o cuando algo que tú como dice la canción ya lo veías venir entonces es una emoción inesperada o que ya tú tenías la intuición de que podía suceder y los efectos son emocionales físicamente también como primer término sistema nervioso cerebro y los modelos expresivos perdón los modelos expresivos observables por ejemplo si yo tengo enojo un ejemplo podemos verlo como mi cuerpo va cambiando mi sistema nervioso mi cerebro y después como proyecto un modelo expresivo que ustedes pueden observar de la emoción que yo puedo representar en ese momento cualquier tipo de emoción alegría tristeza felicidad sorpresa confusión sueño etcétera entonces tiene un proceso físico entonces hasta la respuesta que es un modelo expresivo que podemos observar ok esas son las fases de la emoción entonces eso que acaban de escribir viene en su examen por favor resáltenlo con marca texto color una referencia con su pluma lo que sea ese es el primer término que van a estudiar para su examen y déjenme también todo lo que ustedes resalten es lo que van a ver en su examen emoción examen examen ok bien listo no escribe nada de lo que explique hasta que yo les pueda dictar entonces ya sabemos que la emoción se experimenta causando algo inesperado y ya sabemos el procedimiento el proceso que lleva a cabo físico y luego es observable físico cerebro y modelo expresivo observable ok bien entonces de acuerdo a esto hay autores que dicen que la emoción se puede describir también como un organismo que tiene tres funciones reflejamos expresamos de manera fisiológica y comunicamos si ustedes analizan es muy similar al procedimiento todo es fisiológico cerebro y representamos y comunicamos el estado de ánimo la emoción vamos que estamos sintiendo en ese momento entonces emoción y estado de ánimo son conceptos diferentes las emociones surgen repentinamente siento una emoción por ejemplo por ver a una persona ver a un familiar que hace tiempo que no veía por una calificación que vi etcétera por algo repentino que te causa una respuesta a un determinado estímulo y dura unos segundos dura unos minutos los estados de ánimo son ambiguos digamos que es la naturaleza perduran durante tiempo un largo tiempo durante horas o durante días esa es la diferencia ok y la semejanza es que también surge del estado físico eso ahorita lo vamos a notar eso es importante entonces las emociones pueden ser consideradas claramente como algo que cambia de estados que cambia de estados por minutos o sea por ejemplo puedo sentir hoy emoción porque vi algo que me causó mucha alegría y después veo algo inesperado no sé un suceso si salgo a la calle que me pone triste en unos segundos puedo ir repentinamente cambiando de emociones de acuerdo a un estímulo ok entonces el estado de ánimo es más estable tal vez hoy todo el día me siento un poco más cansada que ayer un poco deprimida pero perduran más tiempo ok entonces anotemos emoción y estado emoción y estado de ánimo son conceptos diferentes emoción y estado de ánimo son conceptos diferentes espérame espérame ok entonces punto y aparte emociones surgen repentinamente emociones surgen repentinamente ahí mismo en respuesta a un estímulo he seguido ¿verdad? ¿cómo he seguido? ¿seguido de qué maestra? o sea todo va repentinamente en respuesta a un estímulo ok sí continuo todos siguen escribiendo ahí ahí coma duran unos segundos o minutos entonces ya saben ustedes que si dicen es que siento una emoción es que le duró esa emoción unos segundos unos minutos ok hasta ahí ya no escriban ok entonces las emociones son consideradas cambiantes ok debido a que duran muy poco tiempo muy pocos segundos minutos no dura horas ok punto y aparte ánimo estado de ánimo perdón estado de ánimo son en su naturaleza son en su naturaleza quiere decir que como individuos a veces por naturaleza tu personalidad ya es estar todo el tiempo muy contento muy movido muy activo más pasivo contento pero pasivo más como se dice más introvertido extrovertido eso quiere decir en su naturaleza estado de ánimo en su naturaleza perduran durante horas o días perdura durante horas perduran durante horas ¿qué quiere decir? son a largo plazo emociones corto plazo bien ya no escriban entonces es difícil confundir emoción con estado de ánimo déjenme ver que tengo a alguien en mi sala espero es difícil confundir estos conceptos porque en general el estado de ánimo pues incluye una emoción ok entonces se cree que son las mismas definiciones porque pues una emoción puede ser fácilmente distinguible o sea la vez y se sabe tiene cara de que está muy contenta entonces es difícil de distinguir a un estado de ánimo pero cuando una emoción pues se convierte en un estado de ánimo te vas a dar cuenta que perdura más de horas y ahí vas a identificar ok es mi estado de ánimo de hoy la emoción pues me duró dos minutos ok ahora no quiere decir que esa emoción por esa razón no pueda llegar a ser estado de ánimo puede ser que esta alegría que siento hoy a causa de un estímulo o sea algo que me gustó me provoque tener el estado de ánimo por días de esta manera estar contenta hoy ok entonces una emoción si se convierte en un estado de ánimo también van de la mano ok entonces por ende el estado de ánimo incluye emociones ok dudas de estos dos conceptos no maestra todo bien muy bien no profe todo bien ¿cuál fue el primer concepto maestra? el primer concepto que vi emoción y luego estado de ánimo pero el concepto de emoción empieza lo que estaba dictando al principio en la primera clase en la primera ok ok muy bien en respuesta es una sucesión de de lo que había o sea continuamos con lo mismo ah ok ajá bien nos habíamos quedado observables de la emoción si te escucho un poquito porque se se corta un poquito tu audio ok nos habíamos quedado en observables de la emoción ahí continúa en respuesta a un estímulo o se me pasó alguna parte me parece que ahí continúa no sé no eso fue la primera clase me parece lo que es ok 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 bien entonces chicos hay emociones que son primarias y emociones secundarias esto si tenemos que escribirlo chicos porque tenemos que conocerlas primero para poder iniciar nuestro curso ¿no? entonces emociones primarias punto y aparte todos en el chat deberán escribir una emoción primaria que ustedes crean que es una emoción primaria ok ¿cuál será una emoción primaria en el ser humano? bueno dos dos una es muy fácil dos emociones primarias quiere decir que son principales tienen cinco minutos para escribir cada uno de ustedes dos emociones primarias puede ser el gusto de alguna bueno de la alimentación puede ser una sed del alimento puede ser ajá que también eso puede llegar a ser necesidad básica ¿o también te puede provocar como un asco algún alimento? no 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 más adelante vamos a ver el tema de motivación y ahí entran esas características que son necesidades esas necesidad de atención necesidad de amor necesidad fisiológica ya son necesidades estas son emociones básicas ¿cuál es la emoción básica de ustedes? que digan yo siempre alegría reír reír llorar enojarse miedo tristeza bien bien sí lo principal amor hambre cariño hambre yo podría decir que mi emoción principal es apetito no sé si no como me pongo de malas no sé por qué o me duele el estómago o me siento inquieta o no pienso bien o no doy clases bien pero la mía es sed pero de la peligrosa maestra somos dos si no como no sé a mí esa se me hace que ya es como otro tema de de la clase solo dos puntos maestras solo dos cosas solo dos chicos solo dos emociones el interés podría ser el interés interés interesa sí estar interesada en algo es una emoción querer saber querer averiguar algo no sí solo que tenemos que darle un interés para provocar algo o alegría chicos pídenme una paleta pero apaguen su audio ok el interés por algo sí pero debemos cambiar ese nombre interés debería de ser curiosidad o inquietud ansiedad profe motivaciones ok bien entonces yo puse agradecimiento y decepción puede ser cuando recibes una noticia de un ascenso de un momento no sé agradecimiento con la persona decepción cuando te dicen no pues no puedo no hay nada ahorita y sabías que sí se podía y te dijeron que no ok bien puede ser ahorita vamos a ver esas diferencias voy a cerrar mi chat hasta aquí se cerró mi chat ya nadie puede escribir me quedé hasta chicos cámbiense el nombre me quedé hasta Galaxy a 8 cámbiense el nombre no deben tener nombre de celulares ni de eh seudónimos tienen que ser su nombre porque cuando yo checo mi lista de asistencia entro algo al chat y veo Galaxy pues nunca voy a saber quién es Galaxy entonces no voy a saber quién participó porque en mi lista pues no hay alguien que se llame Galaxy faltaba yo ok bien el otro apellido ok nada más ponme tu nombre también bien ok hasta ahí ya no acepto más participaciones se acabó el tiempo bien entonces vamos a ver cuáles serán las primarias y por qué en nuestra naturaleza nos solemos caracterizar por nuestra personalidad primero cómo cómo desarrollamos la personalidad desde pequeños desde el vientre de nuestra madre nosotros ya vamos experimentando diversas emociones sentir emociones y necesidades apetito todo todas las necesidades fisiológicas que puede tener un bebé dentro del vientre de su madre ¿no? desde ahí nosotros vamos desarrollando nuestras emociones por eso dicen que las mujeres que están embarazadas deben tener un ambiente cálido con paz etcétera ok porque lo transmitimos cuando ese ser humano nace empieza a sentir diferentes emociones tanto como necesidades esas son las primarias ok para un bebé cuando nosotros desarrollamos nuestra personalidad a partir de los 6 años 7 años que ya somos bueno que éramos unos niños ya conocemos los hábitos lo que lo que es necesidad de poder comer bañarse amor afecto etcétera diferentes tipos de emociones en ese entonces nosotros ya conocimos emociones primarias enfado alegría tristeza miedo y las vamos reflejando conforme vamos creciendo desarrollándonos estas son las necesidades principales del ser humano enfado que ha sido estudiado ampliamente por muchas literaturas psicólogos psiquiatras docentes etcétera donde nos dicen que existen efectos dentro de nuestro cuerpo y lo expresamos de manera con enojo o emociones observables que demostramos que no estamos de acuerdo claro el enfado ahora lo podemos reflejar de diferentes maneras hasta llegar a una falta de respeto violencia etcétera pero bueno es otro tema pero el enfado es una de las emociones primarias la alegría que se manifiesta por el incremento de una sensación o emoción media alta y surge un incremento dicen que de la velocidad de locución en la intensidad de nuestro cuerpo etcétera surge mucho el proceso que hablamos al inicio sistema nervioso cerebro y modelo expresivo observable tristeza sabemos lo que todos hemos pasado algún episodio triste con angustia miedo y conocemos la característica que tiene cada uno de nuestro cuerpo al sentirlo y expresarlo por ejemplo si surge miedo luz que es lo que sientes cuando sientes esa sensación de miedo una angustia algo así que me inquieta te inquieta rosa que sientes tú empieza como a temblar como que si angustia angustia ok díganme nada más las características los síntomas por ejemplo Emma tú que sientes con miedo me empiezo a cortar las uñas de las manos yo por ejemplo me empiezo a latir el corazón empieza a latir el corazón si ustedes ven podemos comprobar que si pasamos ese proceso de sistema nervioso empiezas como a sudar hasta frío las manos ok o a lo mejor tu voz titubea o empiezas a moverte movimientos incontrolados inconscientes etcétera etcétera cada uno de nosotros tiene su manera de demostrar todo este tipo de emociones primarias estas son las primarias entonces en su cuaderno anoten donde pusieron emociones primarias enfado alegría alegría tristeza miedo en nuestra bibliografía en nuestra bibliografía hasta ahí dice disgusto odio pero para mí viene reflejado dentro del enfado entonces las más básicas es enfado alegría que es lo contrario tristeza miedo ok lo demás por ejemplo que ustedes me decían apetito y eso eso ya son necesidades lo vamos a ver más adelante estas son las emociones primarias del ser humano que debemos reconocer ok he escuchado personas que se confunden cuando dicen ay es que me siento nervioso esa palabra no existe y cuando dices que está ansioso tampoco es la ansiedad cuando más adelante estudiemos un poquito más de la ansiedad nos vamos a dar cuenta que cuando decimos ese término no lo es que la ansiedad es una enfermedad entonces no quiere decir que si yo estoy así es que la maestra es tan ansiosa que no la ansiedad tiene otras características ok y más adelante vamos a ir reconociendo es un trastorno exacto es un trastorno del ser humano entonces es distinto entonces es donde vamos a cuidar nosotros como decir que yo me siento es que tengo mucha ansiedad a ver a qué te refieres con ansiedad qué sientes es donde nosotros vamos a saber expresarlo e identificarlo bien ok algunos investigadores han utilizado otras clasificaciones ok dividiendo las emociones por ejemplo esto que les dije disgusto dice en mi en mi programa odio que para mí es una clasificación del enfado se deriva del enfado el disgusto y bueno el odio son sentimientos obviamente negativos que debemos evitar para el daño de nuestro cuerpo y por ende las personas que nos rodean bien entonces emociones secundarias vamos a ver cuáles son las secundarias las secundarias quiere decir que vienen clasificadas de las principales de las primarias se derivan de una vez conociendo la alegría de ahí por ejemplo viene la euforia el amor son clasificaciones ok no escriban emociones secundarias cuáles son pena pena que es una forma extrema de decir ah ya estoy un poquito avergonzada generalmente causada por una por una aflicción algo que te puede poner un poquito triste pero te da un poco de pena vergüenza ok ternura que de donde viene clasificada la ternura del amor de la alegría de la alegría ya van entendiendo un poquito mejor vienen clasificados de las primarias ok de ahí las estamos sacando de ahí vienen vinculadas vamos vienen conectadas y la ternura que viene de la alegría la ironía la ironía de donde vendrá del enojo del enfado del enfado es irónica es tiene mucha ironía ok la sorpresa que viene de la alegría del miedo la alegría ok si ustedes ven son emociones o es un tema muy sencillo que si no lo habíamos analizado pues solamente decimos ay que siento no sé tal emoción pero realmente no sabíamos de donde viene y viene de los de las emociones principales primarias ok entonces anotamos emociones secundarias sorpresa ironía ternura temor también el temor es secundario viene del miedo y lo que decía usted maestra del odio que viene del enojo entonces es una emoción secundaria el odio por supuesto viene del enfado melancolía melancolía viene de la tristeza entonces secundaria ok maestra una pregunta cuál es la diferencia entre temor y miedo ok temor y miedo es muy parecido me parece que es como un sinónimo el temor viene del miedo entonces temor exactamente refleja el mismo estado de ánimo de sentir una emoción negativa por algo que te puede causar daño o más que nada también el temor lo puedes sentir antes de que suceda ese estímulo que te lo provocó por ejemplo un ejemplo me da temor cruzar esa avenida porque hay muchos carriles no ha sucedido pero yo ya siento el temor es la incertidumbre de lo que va a pasar de un estímulo que aún no he experimentado pero tengo temor entonces puede provocar lo que es el pánico o sea miedo temor pánico de ahí se desenvuelven muchas conexiones por ejemplo miedo temor pánico psicosis paranoia de ahí desencadenamos muchísimas emociones se desencadenan vamos entonces de ahí de la sorpresa por ejemplo la alegría la euforia cada una de ellas viene de una emoción primaria y ya se van clasificando depende a lo que sentimos fobias viene de los temores del miedo etc si me explico si maestra gracias bien si maestra bien maestra pero agregaríamos nada más las básicas que serían en la secundaria sería la sorpresa la ironía la ternura o agregaríamos todas estas que estamos mencionando en las secundarias podemos agregar infinidades todas estas que estamos mencionando que ya sabemos que vienen de las primarias sorpresa ironía temor como decían queja anhelo aburrimiento satisfacción impaciencia intolerancia el ser tímido maestra todo lo que venga de la primaria es secundaria ok coquetería viene de la de la alegría alegría entonces mientras tú identifiques tu emoción primaria ya la hiciste porque identificaste la secundaria y si sabes que es que este temor que siento es porque siento miedo a esto por ejemplo como el ejemplo que les decía siento temor de cruzar la calle es que siento un miedo de que me atropellen si ven hay un estímulo que lo provoca estoy muy contenta hoy porque voy a ir a un concierto y eso me provoca alegría euforia y me exactamente y me provoca euforia entonces ahí ya la hicimos porque ya identificamos de dónde viene entonces cuando mañana se levanten y digan me siento bien desvelada pero estoy bien contenta ah pues es que salí a pasear estoy desvelada y de dónde viene eso de que no dormí pero estoy contenta o sea ya sabes ya estás descartando de dónde viene lo que sientes y ya sabemos que viene de lo físico cerebro y lo expresamos ok siempre va a ser así no es no es como se dice no es intangible bueno es tangible no se puede cambiar es sistemático ok entonces no hay no me puedo brincar lo físico para expresarlo hay un procedimiento y siempre es así lo sentimos en nuestro cuerpo lo llevamos a cabo y lo expresamos ok bien entonces casi ya nos vamos son ocho minutos los que nos quedan cuál es nuestro ejercicio debajo de lo que escribieron qué vamos a hacer van a escribir cinco emociones que ustedes los caractericen negativas o positivas yo me caracterizo número uno soy así lo van a notar en orden cuáles son las principales que ustedes reflejan sienten constantemente si yo pongo maestra una pregunta ¿pueden ser primarias y secundarias? sí pueden ser primarias porque yo ya las voy como a tener primarias ¿no? porque las básicas sí ustedes ahora sí que ya sabemos de dónde vienen ya las clasificamos yo ya sé que si luz se siente alegre es una emoción básica si siente euforia es porque siempre está alegre entonces ya sabemos de dónde vienen ahora nada más anoten cinco en su libreta que las identifican pero lo van a escribir en orden número uno siempre me siento alegre un ejemplo ¿verdad? número uno siempre siento miedo número dos número tres en orden de cómo lo siente y esto lo vamos a subir con todos los apuntes ¿verdad? hasta aquí lo van a subir en un enlace que diga trabajo de clase actividad uno así lo voy a poner ok tiempo maestro para entregar siempre tendrán tiempo de dos días para subir sus actividades personas que no están en mi clase deben subir sus actividades antes de clase o sea el viernes personas que yo vi en mi clase y que yo pasé asistencia y me di cuenta que si estuvieron conmigo si tienen que subirlas sábado o domingo porque yo sé que estuvieron haciéndolas en mi clase entonces nada más es cuestión de subir el enlace y esto esto lo estamos haciendo en clase sí emociones que siempre sintamos emociones que le representen como eres tú como te sientes la mayoría yo no no uno por uno mande yo no sé si estaría bien la definición o quisiera saber terquedad o terco como lo puedo así tal cual terquedad puede ser insistente puede ser depende si es negativo o positivo no es positivo es positivo entonces no es terquedad tenaz es tenaz puede ser espérame si me fue la palabra puede ser espérame déjame pensar es perseverante ¿no? perseverante perseverante exacto chicos gracias por auxiliar y la imagen la vamos a subir también todo lo van a subir todo lo que hicimos hoy y lo que escribieron se sube ok ok dinámica trabajo de clase y apuntes así va a decir subir a este enlace trabajo de clase dinámica ya sabemos que es nuestro dibujo podemos subir directamente lo del cuaderno lo puedo pasar a un Word y luego ya lo subo no como ustedes gusten en el cuaderno pdf si está en Word pdf obviamente que el dibujo sí el dibujo sí el trabajo trabajo de clase actividad 1 nada más yo así le voy a poner subir por favor trabajo de clase actividad 1 y en las instrucciones número 1 dinámica número 2 apuntes número 3 ejercicio de emociones así va a venir y ahí lo suben voy a revisar cada uno de sus trabajos chicos presentación ortografía nombre completo bajo punto si no tiene fecha todo lo que hagamos en esta vida debe tener fecha ok me confundí un poco son emociones o son como cualidades y cosas características no son emociones no son emociones ¿cómo se llama la compañía de que pero que caracteriza emociones que nos caracterizan exacto ok sí es que por ejemplo yo entiendo que perseverante es como una cualidad más que una emoción tienes toda la razón Rosa sí perseverante es una emoción perdón no es una emoción es una motivación y una habilidad aptitud tienes toda la razón es verdad tienen que ser emociones primarias y secundarias nada más de las que hemos hablado maestra una pregunta por ejemplo optimismo alegría pero es una emoción ¿verdad? no es como optimista el razón ¿no? soy positiva soy alegre soy tenaz a lo mejor ahí te confundiste cuando dijiste terquedad porque terquedad sí puede ser emoción ¿tenaz? terquedad sí terquedad sí porque puede ser soy intolerante o sea sí se escucha pero si tú le quieres dar el sentido de positivo ahí ya no maestra maestra por ejemplo efusivo soy muy efusivo alegre sí carisma alegre alegre siempre alegre puedo poner de vuelta siempre siempre alegre la compañera la compañera que acaba de hablar es la que tiene el galaxy lo digo porque de repente no le van a poner calificación galaxy hay que cambiarse el nombre el nombre por favor bueno estoy a un minuto 44 segundos de que se corte dudas hasta aquí chicos y vamos a poner así siempre siento alegría por ejemplo siempre soy alegre no pueden poner nada más alegre maestra es si en la misma página hice mis apuntes y ahí hago mi ejercicio subiendo la fotografía de esa página estoy bien más el dibujo más chicos antes de que se corte la sesión maestra una pregunta como aparezco yo ahí como galaxy no aparece es galaxy a 8 sí está bien entonces soy yo está bien anota tu nombre en el chat para poderte ver yo soy galaxy ponme tu nombre por si no te da tiempo de cambiarlo es todo el día sábado y domingo para entregar sí pero de preferencia sabemos que ya lo tenemos hecho porque lo estamos haciendo ahorita el de si yo hablo mucho y nunca me callo esa emoción pues puede ser alegre hay que ver nada más que que es lo que expresamos si es positivo si es negativo maestra se lo puedo subir por foto también del cuaderno sí pero recuerden que la foto tiene que estar convertida en pdf o tiene que estar muy clara porque las fotos cuando yo le doy zoom para leer su texto vamos no se ve es donde yo ahora chicos ya sé que se me olvidaba cuando iniciamos algo súper importante cuando la foto no se ve